Se ha iniciado prácticamente el nuevo plan, un plan sistemático integral de control de tránsito que implica justamente el destacar personal en la vía pública en los puntos denominados complejos o críticos y en los horarios picos, ¿no es cierto?, donde hay mayor tránsito en nuestra ciudad. Hay arterias que incrementa muchísimo el tránsito en ciertos horarios aquí en nuestra ciudad y más que nada en las vías que hacen de enlace con el sector de los barrios de Invico y además la salida y el ingreso a la ciudad. Y bueno, trabajando en ese esquema, inclusive mejorando también lo que es la parte logística del área que tiene que ver con vehículos, con el sector de motorizada y que se va a implementar, digamos, en este esquema de trabajo que ya lo venimos practicando desde hace algunos días y poniéndolo, como decíamos, fuera de micrófono a punto para la época de verano, la época donde nuestra ciudad justamente tiene un movimiento importante. Usted me decía ahora en el contexto de la pandemia, el movimiento del tránsito es prácticamente normal aquí en nuestra ciudad y como yo le decía, en ciertos horarios y en ciertos lugares se torna complejo y bueno, es ahí donde queremos apuntar justamente con este nuevo esquema de trabajo. En el contexto de los siniestros, de acuerdo a los registros que obran en tránsito, tenemos reducido prácticamente a un 70% la siniestralidad en nuestra ciudad. O sea, eso es un dato importante, ¿no es cierto? Y que bueno, justamente este trabajo que le decía que se viene implementando y lo que estamos, digamos, mejorando para la época que se viene, justamente apunta a eso también, a tener un tránsito controlado, un tránsito fiscalizado y que pueda ser justamente oportuno para evitar los accidentes, los siniestros viales. ¿Se podría decir que por ahí el flujo disminuyó? Sí, indudablemente que los factores son bastante genéricos, digamos, en ese contexto del siniestro y el hecho de no tener la actividad nocturna que nuestra ciudad tiene habitualmente en épocas normales, digamos, fuera del contexto de la pandemia, eso ayuda también considerablemente. Pero lo importante, como yo le decía, es tratar de buscar un esquema, de buscar un sistema de trabajo que sea acorde a la seguridad vial, ¿no es cierto? Y a tener la presencia en la calle por parte de tránsito y trabajando justamente en pos de un tránsito más seguro. ¿Por qué a veces vemos, por lo general, dentro de lo que es el control de tránsito, la captura de motos? Las retenciones preventivas de las motocicletas que circulan en la vía pública generalmente se da por carecer de la documentación que la normativa exige para poder circular. Entonces, eso hace a que en los operativos se note, ¿no es cierto?, la incautación de estos vehículos, pero generalmente es porque no están en condiciones mecánicas de circular, es decir, carecen de algún sistema tanto activo como pasivo en seguridad del vehículo. Y además, sumado a esto, el faltante de alguna documentación exigible para la circulación. Eso hace a que se tome una medida cautelar y se ponga ese vehículo a disposición del juzgado de falta. ¿La falta de casco también sería un determinante para esto? Para la retención, no. En nuestro caso, el marco normativo local establece un labrado de acta contravencional, digamos, por circular sin el uso del casco obligatorio. ¿Qué es lo que puede hacer tránsito con las motos o vehículos normalmente que evaden los controles? Bueno, eso es un tema complejo. El hecho de evadir un control generalmente está la circunstancia de fuga. Y es una situación compleja para el personal y para el área en su trabajo porque tenemos que evitar que suceda un mal mayor. Entonces, se toman todos los recaudos, pero está en la conducta de la persona acatar o no la indicación del agente de tránsito. Y una vez que emprende fuga, no hay manera de tomar alguna medida en razón de esa situación o de esa circunstancia porque estaríamos poniendo en riesgo no solo a la persona que decide fugarse de un control, sino a la persona que circunstancialmente está circulando, inclusive al personal de tránsito. También tuvimos desde el canal muchas denuncias sobre la señalización de las calles Belgrano y Reguera, que ahora tiene un badén bastante pronunciado. ¿Por ahí desde tránsito podrían haber colocado a alguna persona o algo? ¿O cómo funciona la señalización? Bueno, la señalización de ese lugar ya está instalada, pero sí, era un tema pendiente y que generalmente había un agente de tránsito en la zona justamente para prevenir esa situación que ya fue subsanada en este caso puntual de Coronel Reguera y Belgrano. Y también consultarle, por ahí no es de su tema, digamos, pero el tema de los semáforos, que se corten los semáforos. ¿Por qué sucede eso? Bueno, justamente el semáforo llega a un horario determinado por la noche y queda en intermitente. Es porque, digamos, disminuye considerablemente el flujo de tránsito y bueno, para evitar algún tipo de suceso ya en otro contexto, ¿no es cierto?, con la persona aguardando en su vehículo que lo habilite el semáforo en horas impropias, digamos, y de mucho menor tránsito en la ciudad, es a ese efecto también que se toma ese tipo de recaudos. Entonces, en horas no pico sería programado, pero si sucede en horas pico, ¿cómo sería el problema? No, en horario pico, salvo que haya algún inconveniente técnico con ese elemento, pero de igual manera siempre el personal de tránsito es destacado en el lugar para la organización del tránsito vehicular, que en horarios pico, como hablábamos anteriormente, el movimiento es importante y se torna complejo en algunas arterias de nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, y esperamos que todo siga bien y que funcione el nuevo programa que tienen desde Tránsito. Bueno, esa es la idea, esa es la idea justamente de mejorar el servicio del Departamento de Seguridad Vial en nuestra ciudad y lograr justamente reducir, lo venimos logrando hasta el momento, ¿no es cierto?, reducir el índice de siniestros viales en nuestra ciudad, que eso es producto de un trabajo que, bueno, esperemos y tenemos confianza de que va a dar un buen resultado. Gracias.